Good morning niños y niñas, mis amados niñitos y niñitas, estudiosos y obedientes a sus padres, temerosos de Dios, del segundo grado talento 2, les habla su místicón, su tutora y su capitán, de Laura Herrera a Andrés de Santa Cruz. Estamos en el curso de, en la hora de Lógico Matemática, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque necesitamos recordar qué es el semáforo, en esto es, en el curso de Personal Social. Son las 11 y 31. Ustedes saben muy bien que tenemos que aprovechar al máximo tiempo, ya que en Matemática ya hemos terminado los temas, entonces en Personal Social nos falta este temita, este subtema, ¿qué es el semáforo? Vamos a responder a esta pregunta niños. Los semáforos en primer lugar son instrumentos, ya, son instrumentos de señales, ya, que se encuentran en los cruces de las avenidas. Todos nos conocemos, no es extraño para nosotros. Me estoy levantando mi manito. Lo que pasa es que eso, ¿te vas a copiar? Sí, Matías, tenemos que copiar en el cuaderno de Personal Social, porque estamos, este, nos ha faltado este subtema. Ya. Les decía, este, Matías, tienes que esperar un segundo porque cuando estoy hablando no puedo responder. Ya. Ya tienes que esperar a que termine de hablar, Matías. Ya. Dani, dime, Dani. Dani, ¿me puede mandar un foto de eso? Dani, este es el curso de Personal Social. Nos falta el semáforo. Sin fecha. Sin fecha, no pongan fecha. Ah, Milet, ahí está el título, ¿qué es el semáforo? Título, ¿qué es el semáforo? No pongan fecha. Dani. Dani, Personal Social, no pongan fecha. Es la continuación. Ya. Bueno, voy a volver a empezar. La pregunta es, ¿qué es el semáforo? Los semáforos son instrumentos, instrumentos con un fin, ¿no? Son instrumentos de señales que se encuentran en los cruces, en las avenidas, pasos de peatones y otros lugares, ¿no? Cuya finalidad es controlar el tráfico vehicular, es decir, de los autos, bicicletas, todo servicio motorizado y no motorizado y el tránsito de las personas a pie, las personas a pie que se llaman peatones. Ya, ¿ya, mis niños? Y luego van a hacer el dibujito del semáforo, porque el semáforo consiste en, como dice, un instrumento que señala, tiene tres colores, luces de tres colores y cada luz que se llaman peatones. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Copiamos, por favor? ¿Qué significa? ¿Puedes subir un poco más? ¿Puedes subir un poco más? ¿Puedes subir un poco más? les doy 5 minutitos por favor ya, ya, ya puede un ratito por favor escuchen les voy a dar 5 minutitos máximo y luego van a dibujar el semáforo puede subir un poco mi mi Martínez de Chupetín ¿he visto? ahí ya, entonces ¿he visto Martínez? ¿no? ¿no? Gracias. No se acostumbren a estar sin cámara. José Villón, tú puedes poner tu cámara. Belén. Ángel. Tienen que... No se acostumbren, ¿verdad? Yo sé que a veces uno quita la cámara un ratito para hacer algo, pero tengo que ver qué ustedes están haciendo. ¿Ya? ¿Pueden bajar un poco? ¿Pueden bajar un poco? Un momentito, por favor. Un momentito. Escríbanme por el chat. Escríbanme por el chat, porque muchos están abriendo los audios. ¿Ya? Mucha bulla. Aparen sus audios. ¿Por qué recién estás ahí? Hace rato... Yo he dicho que no pongan fecha, por si acaso, ¿ah? ¿Cómo recién va a estar ahí? ¿Cómo que son? ¿Los semáforos son? El título ya hemos dicho ya. ¿Qué es el semáforo? Hace diez minutos ya que he puesto eso. Luis, ¿pueden subirlo más arriba? ¿No? Pero, a ver, ¿quién está...? A ver, ¿quién me ha dicho eso? ¿Por qué recién está copiando? Eso es lo que no puedo entender. Hay niños que ya han terminado de copiar, ¿y por qué los demás no están igual? Si no hay mucho. Mis, yo estoy abajo. Muy bien, mis días. Matías, baja tu manito que me confunde. Mis. Mis. Mis, este... ¿Dibujamos los semáforos? ¿Los semáforos? ¿Los semáforos? Sí, Andrés. Sí, Andrés. Sí, Andrés. Sí, Andrés. No lo puedo bajar. No sé cómo. ¿Los semáforos? No. Sí, cómo te voy a dar la foto. Yo no puse el dibujo y las letras. Y las letras están bien grandes. Ángel, ¿ya estás terminando? Sí, mis. Ya. Niños, no se olviden de mandarme fotito, ¿ah? Después no digan por qué tienen esta nota. Ya, ya estamos en el segundo bimestre. En el segundo bimestre ya, todos tienen que estar ya como debe ser. En el primer bimestre, bueno, he considerado que estamos arrancando un poco fríos, no sé. Pero aún así, todo el verano descansan ustedes. Por favor. Ya sabemos cómo estamos trabajando. Este año, este año he cambiado un poco la forma de trabajar. Buenas letras. Sí, mándenme fotos. Sí, mándenme fotos. Ya, Jesús, tranquilo, ¿ya? Buenas letras. Buenas letras. Gracias. 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 ¡Mi! ¡Ya saben cuánto escribir sobre los semáforos! Gracias por ver el video. A ver niños, no sé cómo les voy a decir. Estamos diciendo que los audios no abran, por favor escríbeme en la pantalla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 del perú siguen copiando por favor sigue haciendo su semáforo estoy conversando con la situación del colegio por favor gracias 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 a ver que ahora en que te ayudo está tu manita levantada sí 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 solo vuelta el semáforo verde y ya terminé ah ya hijita ya quien más está este quien más por favor yo estoy buscando los semáforos me falta poco el tapado ya muy bien nos apuramos mis niños nos apuramos ya ya por favor no demoren porque tenemos que hacer lógico matemática ya sí sí que ahora dime ya terminé ya muy bien quedita dime jose ha ganado bajen su manito por favor si ya les respondí franco estás dibujando no no ya 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 Gracias. 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 Niños, ¿ya terminaron? Por el chat, por favor. ¿Ya terminaron? Sí. Ya antes ya terminó. ¿Danny todavía? ¿Myris le falta el verde? muy bien a ver, ya está avanzadita ya, Ángel ya terminó Cristóbal ya terminó Héctor todavía, no sé cuál está los semáforos ya ya, la terejita es que peguen señales de tránsito ya, pegar unas 10 señales de tránsito, apunten si Christopher, dime hay que pegar o dibujar, también pueden dibujar señales de tránsito, ya unas 10 señales de tránsito y sus signos 10 señales de tránsito 10 señales 10 señales de tránsito lo vamos a lo vamos a copiar, como dice si el semáforo está en rojo significa que no podemos usar eso también lo podemos copiar o solo lo tenemos que dibujarlo si el semáforo está en rojo te voy a mandar foto y solamente me falta donde está el negro dos negros y un verde y me falta copiar eso ya me falta copiar uno si el semáforo está en verde ya significa ya dijiste voy a mandar foto listo te voy a mandar foto mis ya terminé ah ya como yo te escuché me pareció que no habías no habías escrito no mis no que ya le preguntaba los 10 dibujos de señales de tránsito si le vamos a copiar como dice cuando está el semáforo rojo dice si el semáforo rojo está solamente no solamente pones solamente pones la palabra por ejemplo no estacionar nada más su significado no tiene que poner el significado no para que tanto solamente pon lo que dice nomás algo así no una sola palabra ya niños ya terminó Lía Dani ustedes van a hacer 10 señales de tránsito van a investigar ya terminé muy bien Jesús José que diga Juli ya Juli te mando fotos sí ya de los dos a ver niños nos apuramos nos apuramos me hiciste menés de copiar solo me falta escribir sus significados del rojo del amarillo y del verde mis ya ya entonces sacamos el libro de el libro de como de el libro de matemáticas en la página el libro de el libro de libro de área niños a ver libro de área en la página 62 libro de área la página 62 62 salud andrés salud mi es el libro de matemáticas no de área libro de área de matemáticas ya a ver a ver libro de área de matemáticas página página 62 62 muy bien en la parte de abajo de la página 62 en la parte de abajo dice actividades de aprendizaje eso lo van a hacer en el cuaderno ahorita les voy a dar un ejemplo lo van a hacer en el cuaderno ahorita les voy a dar un ejemplo ya puedo cambiar por favor de pantalla puedo sí mis por salón de segundo T2 ya 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 lo van a hacer un ejemplo eso lo van a hacer ¿Quién? Por favor. ¿Quién? 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 Y disculpe, ¿qué página? Página 62. Ya niños. Ya voy a compartir pantalla. Ya pongan atención. Pongan atención el ejercicio número uno, el ejercicio número uno. Ya me está ahí, no. Ya, el ejercicio número uno del libro, a ver todos, 126 más 29, pongan atención, 126, miren acá, 126 más 29, acá está pues, ay qué chistosos son ustedes, ahí está, ya lo hice, 126, chicos, 126 más 29, ¿lo ven? Dime José, José, me dice actividades de aprendizaje, eso es lo que planteamos en nuestro poder, ¿no? Sí, exacto, mira lo que dice. ¿Ejercicio es lo que pongo? Este, estrategia de cálculo mental, ejercicio, ejercicio de cálculo mental, ejercicio. ¿Ejercicio, pero es cuándo entonces, mi? Este, José, por favor, José, actividades de aprendizaje, página 62. Sí, mi, está ahí. ¿Ya lo hiciste? Sí, mi, ya lo hice, lo que está muy emocionante en mi cuarentena. José, has hecho 89 más 71, has hecho 98 menos 61, 105 menos 58, lo que está en el libro, José. Sí, ya lo hice. Ya, entonces, escúchame, por favor, escuchen. Lo que está en el libro lo van a hacer como está aquí, usando la técnica 1, sí, hijitos, y la técnica 2. La técnica 2 es para la C y la D. Están viendo el libro, por favor, el libro. La técnica 2 es para... Ahí está 98 menos 61, ¿ya ven? Ya hice un ejercicio del libro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Dime, Tiago. ¿Alguna pregunta, por favor? Página 62, página 62 del libro de Aria. Hay seis ejercicios, seis ejercicios. Sí, Héctor, por favor, seis ejercicios. Página 62, tienen que aplicar la técnica 1 y la técnica 2. Belén, dime, acá en el medio aplican la técnica 2, ¿ves? Y acá en los de los costados la técnica 1. Ahora, yo he resuelto un ejercicio del libro en el ejemplo. Ya lo hemos hecho, pero si lo puede repetir, no hay ningún problema, ¿ya? Lo puede repetir, tienen que hacer esto, ya. Ahora. Mi disculpen, ¿puedo mostrar cuál era la página del libro de Aria, del libro de Bordes? Página 62. Ya. Niño. Mi se encuentra en la página, muchas gracias. Ya, escuchen bien. Aquí en el libro de actividades, atiendan. En el libro de actividades, ¿están viendo acá? Esto de acá. Libro de actividades. Libro de actividades. ¿Ven estos ejemplos que están acá? Sí, mis. Ya, también lo van a hacer. ¿Ya? En el cuaderno. En el cuaderno, sí. Aplicando las dos técnicas, los que están acá. ¿Ya? También lo van a hacer. Listo. Solo en la uno, ¿no, mis? Sí, solo en la uno, así es. Ya, mis. ¿Y del libro de Aria, qué página irá? No, 62. 62. ¿Puedo repetir, por favor? Voy a escribirlo por el chat. Ya, página 62 del libro de Aria. A ver si me han entendido. Veo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! Gracias. Este, Christopher, ¿ves el internet? ¿Me ve? Sí, el internet está bien. Ahora sí se le ve a mí. Antes no se le veía nada cuando usted decía la primera página de internet. No se le veía nada. Por eso que le avisé. Ya, hijito, ya. No, yo se la veo. Sí, recién. Ya. Muy bien, mis niños. Ya han entendido, ¿verdad? ¿Me han entendido? Ya. Página 62 y página 72. Estos ejercicios que están acá lo van a hacer. ¿Ya? Porque tenemos que practicar. No tenemos ejercicios en el libro aparte de eso nomás. Pero hay que hacerlo del libro. ¿Ya? Quiero que me manden foto. Tienen plazo hasta la otra semana. Hasta el otro viernes. Así que háganlo con calma. ¿Ya? No me van a decir, ay, voy a hacer el ejercicio de mi picón o no estudié. Eso sirve para que tú practiques. ¿Ya? Son los ejercicios de mi picón o no estudié. Son los ejercicios de mi picón o no estudié. Son los ejercicios de acá. 36 más 15. Mi, disculpe, se lo escucha malo. Sí. Es el internet. Es el internet. Es el internet. Ya. Bueno, voy a dejar de grabar. Ahora sí se lo escucha bien. Mi, mi, podría repetir de nuevo la tarea que yo no entendí bien. Ya. Chao, grabación. Todavía no me despido. Ya. Página 62. Actividades de aprendizaje. Van a realizarlo con la técnica 1 y la técnica 2. Página 72 del libro de actividades. Los ejercicios. Mira, Yamilé, que están acá. Todos estos. Christopher. Todos estos. Héctor. Todos estos van a resolver aplicando la técnica 1, la técnica 2. ¿Ya? Y me van a mandar fotos. Tienen plazo hasta la otra semana. O sea, háganlo con calma. Un ejercicio, dos ejercicios por día. Como practicando. ¿Ya? Ahí están las técnicas 1 y las técnicas 2 que ya lo hemos copiado en el cuaderno. Y también están colgados en Cubicol. Para el próximo viernes. Pero me puedes mandar fotos. Si ya lo terminaste, lo manda fotos. ¿Ya? Bueno, mis niños. Ahora sí me despido. Y agradecerles a ustedes. Chau, chau.